No me platique ya Lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero yo saber Qué pudo suceder En todos esos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Le quiero tanto que me encelo Hasta ver lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platique ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me encelo Hasta ver lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Es que yo vivo Tan intranquilo No me platique ya Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos El mismo instante Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi canto el recho de fantasía Mi canto el flor de melancoreía Que yo te vengo a dar Granada, granada, escucha mi voz que te llama Granada, granada, ¿por qué Dios te hizo tan bello? Que j'aime tes doces guitares pleurant sous la lune Les jupes des brunes gitanes Où le vent qui flane vous fait croire un jour à l'amour Granada, granada, je rêve de tes nuits si chaudes Granada, granada, s'entréve, mon désir hérode Ton ciel est sur terre, ma seule lumière Ton doux nom, ma seule prière Granada, si tu vois, ma belle, fais qu'il me ramere Granada, vers toi Granada, si tu vois, mon désir hérode Bonrir, mon désir hérode Mon désir hérode Ton ciel est sur terre, ma seule lumière ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy un extraño para ti que nunca volverás a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 déjame pegar un grito, con toditita la voz, déjame gritar por Dios, pa' no tener que llorar, siempre podrás contar conmigo, no importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos, y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo, y el orgullo, y el orgullo, me levanta, nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones. te dejo que me abandones, no más no llores, si alguien te canta. tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me las des. sembramos de espinas el camino, llenamos de penas el amor, y luego culpamos al destino, que no puedo olvidar. de nuestro error, vanidad, por tu culpa he perdido, un amor, vanidad, que no puedo olvidar. vanidad, con las alas doradas, y yo pensaba reír, y hoy me pongo a llorar. me persegué, la arranqué de mi vida, pero, hoy, hoy, la volviera a besar. vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír, y hoy me pongo a llorar. me persegué, la arranqué, la arranqué de mi vida, pero, hoy, hoy, la volviera a besar. me perseguí, con las alas doradas, y yo pensaba reír, Y hoy me va, ay, ora Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi vida Por piedad, por compasión No me desprecies Me moriría sin tu amor No me abandones No por Dios, no te me vayas Te lo ruego En la vida Como un perro pasar Sin hablarte Sin llorar Sin un reproche Siempre tirada a tus pies De día y de noche No por Dios, no te me vayas Te lo ruego Que la vida Como un perro pasar Sin hablaré Sin hablarte Sin llorar Sin un reproche Siempre tirada a tus pies De día y de noche De día y de noche Ya no estoy Ya no estoy más a tu lado, corazón En el amor En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste Siempre fuiste la razón Todo el amor Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el viento Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Ay, qué noche tan oscura Ay, qué noche tan oscura Ay, qué noche tan oscura Por eso es lo que pasa Es el amor, qué noche tan oscura Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte No hay que estar comprometido En las cosas del querer Solterazo con marido Siempre es buena la mujer Aunque me veas inocente En las cosas del amor No me gusta lo corriente Consumo de lo mejor Aunque me veas inocente En las cosas del amor No me gusta lo corriente Consumo de lo mejor Los amores más bonitos Son como la verdolaga No más les pones tantito Y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un calón se acabó Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Con un calón se acabó Con un calón se acabó